De cara a la jornada electoral de este domingo, los ayuntamientos de Tonalá y El Salto determinaron suspender la venta de bebidas alcohólicas entre las 0 horas y 18 horas del 2 de junio. Sin embargo, la Mesa Metropolitana de Seguridad sesionó y determinó que esta disposición no se aplique en ninguno de los municipios metropolitanos. Así, se determinó que todos los municipios de la ciudad cumplirán el acuerdo. La llamada Ley Seca pretende que los habitantes acudan a las casillas y ejercen su derecho al voto de manera consciente, aunque en realidad no está comprobado estadísticamente que su aplicación realmente impacte en una mayor participación ciudadana. Justo ayer, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados solicitó a nivel federal que no se aplique la Ley Seca debido a las pérdidas que esto representa para el sector. A través de un comunicado, la organización aseguró que los incidentes vinculados al exceso en el consumo de bebidas alcohólicas no solo son mínimos durante las elecciones, sino que no están relacionados con la Ley Seca. Y además, aseguró que prohibir el alcohol fomenta el consumo de bebidas adulteradas y no impide que la gente las tome, pues siempre compran uno o dos días antes de que inicie la prohibición. UDG TV, Canal 44, África, Mariana Ramos.